Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 22 de noviembre y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Les contamos cómo va el pago de las deudas al magisterio y cómo se cancelarán las primas de fin de año y las cuentas pendientes. UNESCO muestra en un estudio la relación entre la falta de docentes y el hacinamiento baja de calidad y el desarrollo de los pueblos. Presentan en medio masivo una verdad parcializada sobre la evaluación de competencias. Por un error técnico y no calculado el proceso de paz después de dos años se suspendió un anhelo de los colombianos torpedeado por una retención. Mi nombre es Omaira Morales y aquí Inesia Encuentro. El pago de las deudas que se combinó con el Gobierno Nacional en septiembre del 2013 hasta el momento se ha cancelado de manera regular. En Encuentro les contamos cuánto se ha pagado, en qué fechas se va a cancelar, el pago de la prima de fin de año, cuánto falta por cancelarle a los educadores, todo lo concerniente frente a esta remuneración a continuación en Encuentro. En el acta de acuerdos firmada el 10 de septiembre de 2013 por FECODE y el Gobierno Nacional, el punto 2 especificó el pago de deudas referentes a homologaciones, ascensos, zonas de difícil acceso, horas extras y primas extralegales. Para hacerle seguimiento a las consignaciones y los pendientes, se han hecho diversas reuniones. La reunión sostenida el pasado martes 18 de noviembre, además de verificar lo concerniente a la cancelación de las deudas pactadas, confirmamos lo que corresponde a los pagos de fin de año. En este orden de ideas informamos que el Gobierno Nacional, a través del MEN, ha venido cumpliendo con lo que se pactó en un valor de 835.834 millones de septiembre de 2013 a la fecha. Están pendientes en trámite 695.000 millones, de los cuales 193.000 millones están en el MEN, 40.000 millones correspondientes a homologación también se encuentran en certificación en el Ministerio de Educación, y 462.398 millones aún están en las regiones y nos urge que las regiones, que las entidades territoriales, las envíen para su revisión y certificación para que el Ministerio de Educación las traslade al Ministerio de Hacienda en el proceso de control y apropiación de recursos y pagos. Los rubros de fin de año y las fechas en que se cancelarán ya fueron anunciadas por el Gobierno. En cuanto a los recursos para los pagos de fin de año, se nos informó que el Ministerio de Educación Nacional giró los recursos que se denominan complementos para la cancelación de la prima de Navidad a 78 entidades territoriales. La prima vacacional será cancelada con el mes de noviembre a partir del 25 de dicho mes y la prima de Navidad se hará efectiva antes del 15 de diciembre. Para confirmar los pagos, el Ministerio se comprometió a publicarlos en su página web. La Federación le pide a sus filiales estar pendientes de este sitio virtual y presionar los procesos en sus entidades para que las cuentas sin confirmar sean remitidas de inmediato al Ministerio de Educación y de allí al de Hacienda. Según la Unesco, para el 2015 van a hacer falta en el mundo 19 millones de maestros, lo que por supuesto va a generar caos en las escuelas, mayores enfermedades para los educadores, inasistencia por parte de los estudiantes a la escuela y por ende hacinamiento. Esto generará un problema gravísimo en el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Unesco dice que para el año 2015 el déficit de educadores será de 1.9 millones en el mundo. La falta de profesores es igual a menos niños educados, más hacinamiento y, en consecuencia, menos libertad y justicia para la sociedad, asegura el documento. Hace un análisis sobre el déficit de maestros fundamentalmente en África y en Asia para el año entrante. Es muy lamentable y desafortunadamente nos toca a nosotros también que estos países, muchos en conflicto, le vayan a dar mayor presupuesto a la guerra que a la educación. Y hay otros ambientes culturales, religiosos que se mezclan allí, por ejemplo, en países como Afganistán, que nombra ahí el informe, en donde de cada 100 estudiantes de género y sexo masculino van solamente 66 niñas. En Colombia, los gobiernos de Pastrana y Uribe le quitaron plata a la educación para pasarla a la guerra. El Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2002 y el Decreto 1850 de 2002 fueron algunos de sus aliados. Este último le incrementó un cuarto de hora clase a cada profesor. Con esa fórmula, dejaron de contratar 75.000 docentes. Además, a los profesores de secundaria les exigieron dos horas más de trabajo a la semana y allí se ahorraron 11.000 educadores. Esto quiere decir que los docentes actuales tienen sobre sus hombros su propio trabajo y el de 86.000 más. Aquí en Colombia hay unas zonas que son reconocidas por todos en donde los docentes han sido amenazados, en donde hay enfermedades críticas entre la población de docentes como las enfermedades mentales. Desafortunadamente, han sufrido un incremento aquí en Bogotá y sabemos de otras partes del país por muchas causas, entre otras tiene que ver con el hacinamiento de estudiantes, el número de estudiantes por curso, la misma convivencia que se está haciendo cada día más difícil entre los niños y los adolescentes. Los directores de Núcleo también son testigos de las consecuencias del déficit de docentes. Han disminuido el número de docentes de acuerdo al Decreto 3020, que es el que aplica a la Secretaría de Educación Departamental y al mismo ministerio. Entonces encontramos hacinamiento en las aulas, aulas con 40, 45 estudiantes para que el docente desarrolle sus actividades escolares. Y encontramos también en las escuelas con un número menor donde los debe atender un solo docente. Entonces nosotros vemos que la educación en eso ha desmejorado. FECODE afirma que la paz será duradera si miles de docentes llevan amor y conocimientos a cada lugar del país. Y el profesor Ober Dorado, secretario de Asuntos Intergremiales y Cooperativos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla hasta ahora a los y a las maestras a nivel nacional. Buenos días, compañeros y compañeras. La Federación hoy se encuentra en un proceso importante dentro de la lucha social y política del país en la cual el gobierno Santos, las políticas neoliberales que él viene ejecutando pues nos ponen de cara a estar bajo unos intereses que decimos representar. La Comisión Negociadora de FECODE junto con el Ministerio de Educación Nacional firman un acta el día viernes 14 de noviembre, acta número 14, la cual mayoritariamente en el Comité Ejecutivo se respalda. Planteamos el rechazo al acta. Nuestra tarea principal hoy es trabajar por la unidad interna de la Federación, lo que implica la articulación y coordinación de nuestra FECODE en su estructura y con la base social. trabajar por la elaboración del pliego de peticiones del año 2015 que implica la bandera principal de la educación como derecho que el Estado la garantice como derecho fundamental, la dignificación de nuestra profesión docente con el estatuto docente y obviamente que culmine bien bajo los intereses de los compagos del 12-78 el nuevo modelo de ascenso y reubicación salarial. ¿Políticas públicas educativas? Es el tema central de la edición 106 de la revista Educación y Cultura. ¿Es la educación una variable de la economía? Mostrando la diferencia entre política pública y propósitos de gobierno, realizando un recorrido a través de las políticas educativas nacionales e internacionales, pero sobre todo reconstruyendo las propuestas que desde FECODE, el CEID nacional y los innumerables encuentros con los maestros en las regiones se han venido consolidando. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 en Bogotá. Cumplen o no los medios de comunicación, no importa si son públicos o privados, con el tema de la responsabilidad social, el equilibrio de la información. Esta reflexión nos surge luego de conocer, de evidenciar el pasado fin de semana en un noticiero de televisión donde se analiza puntualmente el tema de la evaluación de competencias que ha impedido el ascenso de los maestros del 1278 de manera insidiosa, confundiendo al magisterio y poniendo a la ciudadanía en contra precisamente de quienes educan a nuestros niños y a nuestras niñas en difíciles condiciones. Hoy el llamado por supuesto desde la Federación Colombiana a los trabajadores de la educación es al equilibrio en la información. Durante cinco minutos Noticias RCN analizó por qué el 80% de los maestros del 1278 perdieron la evaluación de competencias pero nunca los entrevistó y al presidente de FECODE solo lo emitió durante 16 segundos. La fuente principal fue el profesor Julián de Subiría quien dijo desconocer las preguntas del examen y que FECODE estaba en desacuerdo con la prueba. El interrogante debió trasladársele a la Federación para saber exactamente su criterio pero no se hizo así y los televidentes quedaron desinformados. El quejoso o la parte inconforme le solicita al medio donde se emitió la información donde se publicó que le acceda a hacer la rectificación o que complemente la información que quedó faltando. En principio es eso. Si el medio no llegara a atender la solicitud entonces ya la parte afectada está en todo su derecho de ir ya a los tribunales a buscar que el tema se resuelva en la justicia. Es responsabilidad social de los medios ofrecer todas las fuentes involucradas para que los espectadores no queden con dudas ni verdades a medias. Lo que ha indicado el texto constitucional y lo que ha indicado la jurisprudencia es que la información debe ser veraz debe ser imparcial y debe ser oportuna para que cumpla un estándar de constitucionalidad. De allí que si bien es cierto los medios gozan digamos y los periodistas de la libertad y la independencia periodística una información para que goce digamos del beneficio de la imparcialidad debe garantizar la consulta de las diferentes fuentes que están siendo involucradas que a su vez tiene que ver con el principio de responsabilidad social de los medios que está consagrado en el artículo 20 de la constitución política igualmente. Para que se respete la dignificación de la profesión docente contemplada constitucionalmente y el derecho a recibir información veraz imparcial y oportuna feco de espera que le permitan expresar sus ideas y argumentos. Durante esta semana mucho se habló y se reflexionó desde la academia expertos investigadores internacionalistas sobre la decisión del gobierno nacional de suspender los diálogos de paz en La Habana Cuba luego de casi dos años de acercamientos y de conversaciones debido a la retención que se produjo en el departamento del chocó del brigadier general Rubén Darío Alzate sin embargo no se le ha preguntado a los principales protagonistas de este conflicto armado quienes han vivenciado y han sufrido en carne propia las secuelas de una guerra las víctimas en encuentro les dimos la palabra. Durante cerca de dos años el gobierno y las FARC en La Habana Cuba han avanzado en la construcción de una agenda conjunta de cinco puntos de los cuales tres son preacuerdos tierras uso de sustancias ilícitas y participación política cuatro grupos de víctimas han viajado 48 representantes de los 60 acordados para que desde su experiencia contribuyan a la reparación y a la construcción de memoria en el proceso se han construido comisiones de memoria género y técnica para ampliar la participación de la sociedad civil sin embargo todo esto además de la confianza ganada se frenó suspendió por la retención de un brigadier general en el Chocó quien por su error táctico de inteligencia puso en peligro el proceso de paz más cercano al fin del conflicto en Colombia las víctimas en este momento más que ser motivos para que se estén suspendiendo los diálogos y llamando pues a que el gobierno también le ponga atención a otros hechos para que también se produzcan suspensiones lo que queremos es todo lo contrario lo que queremos es que los hechos de victimización así como lo han sido las cosas que hemos tenido que vivir nosotros sean el argumento contundente para que ya se firme la paz las víctimas principales protagonistas del conflicto de más de medio siglo en Colombia exigen no poner en peligro el mayor anhelo de los colombianos exigen que los enemigos de la paz se acallen como en el caso del hoy senador Álvaro Uribe Vélez quien extrañamente conoció primero la retención del brigadier general con coordenadas específicas y cinco horas después el presidente y su ministro de defensa lo dieron a conocer extraño pero no es la primera vez el presidente Uribe es un enemigo de la paz creo que eso no tenemos otro calificativo que darle es un enemigo de la paz que permanentemente está ejerciendo actos que afectan este proceso y creo que ya va siendo hora de que la sociedad colombiana haga la conciencia suficiente de que al ser enemigo de la paz el presidente Uribe es enemigo de toda la población colombiana porque es enemigo de la posibilidad de que se garantice la vida es enemigo de la posibilidad de que se logre que en Colombia no hayan más víctimas y es enemigo también de cambios que tienen que darse en el país y que son una gran deuda histórica que todos reclamamos Hoy se clama por un desescalonamiento del conflicto colombiano de un cese bilateral para que actos propios de la guerra como las retenciones no torpedeen uno de los procesos más cercanos al fin del conflicto que cualquier otro en la historia de nuestro país esperemos que sea precisamente la historia la que esclarezca las circunstancias de la retención y por qué un militar con más de 30 años de experiencia pone en riesgo la inteligencia militar y el mayor anhelo del país la paz y el profesor Luis Alfonso Chalá Secretario de Cultura Recreación y Deporte de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación le habla a esta hora el Magisterio Colombiano compañeras maestras y maestros de Colombia reciban un saludo fraterno y solidario un saludo muy especial para mis compadres Santander, Tolima y Nariño la semana pasada llevamos a cabo el segundo encuentro nacional folclor y cultural de los maestros de Colombia con resultados exitosos no solamente para la federación sino también para las diferentes delegaciones que llegaron de todo el país pero sobre todo para el Magisterio Colombiano las presentaciones que se hicieron allí fueron de alto nivel y contenido que nos permiten seguir pensando que los maestros hoy estamos más comprometidos por la preservación de nuestras raíces culturales los convocamos a seguir en este proceso de unidad e integración con el fin de no dejarnos quitar lo propio tal como lo decía la maestra que nos hizo la conferencia un agradecimiento también a las filiales por su apoyo y colaboración a las diferentes delegaciones para que ellas puedan llegar a Bogotá los convocamos para que el tercer encuentro sea de mucha mayor altura en la parte gremial debo informarles que el próximo lunes se reanuden las negociaciones entre FECODE y gobierno pues la comisión se ha ampliado de 3 a 5 porque ya el compañero presidente y el compañero fiscal hacían parte de ella pero que hoy ya entran como comisionados decirles que la negociación se basa en lo que aprobó la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo es decir los tres criterios producción académica experiencia docente y formación académica les deseamos a los compañeros el mayor de los éxitos porque el tiempo apremia pero también decirles que hoy muchos de los compañeros de los 178 están esperando que FECODE saque esta negociación adelante por lo demás compañeros desearles un fin de año lleno de alegría y de muchos éxitos para el año 2015 Políticas Públicas Educativas es el tema central de la edición 106 de la revista Educación y Cultura ¿es la educación una variable de la economía? mostrando la diferencia entre política pública y propósitos de gobierno realizando un recorrido a través de las políticas educativas nacionales e internacionales pero sobre todo reconstruyendo las propuestas que desde FECODE el CEID nacional y los innumerables encuentros con los maestros en las regiones se han venido consolidando suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 en Bogotá El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer una oportunidad para reflexionar que tanto se ha evolucionado desde la legalidad es decir desde la emisión de normas desde la convivencia y la cultura frente a la reivindicación de los derechos de las mujeres en nuestro país específicamente recuerden que este es un tema que no solamente le concierne a las mujeres es de inclusión e integración con los hombres Según estudio de la Organización Mundial de la Salud realizado en el 2013 el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual durante toda su vida y el 90% de las personas que han denunciado maltrato su caso hoy continúa en la impunidad No solamente hay violencia física sino que también hay violencia económica y en concreto en el terreno a las mujeres se les desconoce en un 14% en relación con los varones en esta sociedad pero además de esas violencias económicas también nos hemos visto recientemente en los periódicos oficiales cómo se habla de la esclavitud moderna una esclavitud de la cual no se hablaba desde el siglo 18 y 19 entonces ya nos encontramos que hay 36 millones de personas en el mundo y Colombia ocupa el puesto 112 entre 67 en relación con esa esclavitud según medicina legal en el 2013 se registraron 20.739 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en Colombia del total 84.4% fueron mujeres entre los 0 y los 17 años y los 10 y los 14 Meta Casanare Quindío y Risaralda fueron los departamentos con mayor registro de violencia sexual a las mujeres no se les garantiza la participación y los espacios que se requieren para hacer un trabajo sindical de calidad y sobre todo que reciba el respaldo y el acompañamiento de las demás mujeres y de los hombres igualmente creemos que no se reconocen el doble o triple trabajo que tiene que hacer una mujer para lograr escalar espacios de liderazgo y de diligencia y eso creemos que es un tipo de violencia que no se contempla y que no se ve físicamente pero que está allí y que tiene que ser materia de discusión en el mundo sindical Son un sinnúmero de formas de violencia contra la mujer desde la psicológica pasando por la física y sexual hasta la invisible la económica moral y ética que gracias al conflicto armado que vive el país y a la inequidad ha convertido a las féminas en botín de guerra acorralando sus derechos que por siglos han luchado codo a codo por restablecerlos en una sociedad que mayormente ha sido construida por ellas a quienes equivocamente se les llama el sexo débil El delito de la extorsión cada vez más arrincona y hostiga a los maestros del territorio colombiano quienes se sienten indefensos frente a la ola criminal que ha crecido desde las cárceles de nuestro país hablar con el comandante con el comandante con el comandante con una moja cobarena señora no está hablando con nadie camarada está hablando es con gente seria aquí no se la va a garantizar su vida la suma la suma camarada son dos millones dos millones entonces colaboran usted con eso camarada para seguir en este pie de lucha bueno y en caso de que yo no no pueda conseguir los dos millones porque yo no tengo los dos millones en el futuro camarada yo la veo a usted con muy reacia yo la veo que usted como que no quiere nada con nosotros camarada yo camarada no sé usted que quiero o es que usted quiere que yo le haga un regalito a usted o a su familia que vaya y le ponga una bomba y los vuele en McDonald's a usted o a su familia o allá en ese centro donde usted trabaja a todos los docentes con los que usted trabaja quiere que vaya y los mate para que ustedes comiencen a pagar para colaborar o es que ustedes están colaborando en la que no está o que así la banda de los profes exigía a rectores directores y docentes del Cauca entre 3 y 5 millones de pesos para no declararlos objeto militar llamaban desde una cárcel y hostigaban a sus víctimas a quienes intimidaban hasta que ellos con préstamos y entregando la totalidad de sus sueldos precarios salvaban sus vidas esto parece una pandemia que recorre el país ante la poca o muy eficiente actividad de los organismos de seguridad para poner a buen recaudo a estas bandas de criminales que entre otras cosas no todas los que están dedicados a extorsionar a los docentes son bandas de delincuentes comunes sino que precisamente las bandas las nuevas versiones de los grupos paramilitares las BACRIN están también dedicadas a extorsionar a los docentes al igual que otros actores del conflicto armado el modus operandi de esta banda delincuencial era recolectar las bases de datos de los docentes de la región para así obtener información específica tal como dirección teléfono conformación familiar entre otras la cual a su vez era suministrada al cabecilla de la organización identificado como alias Jorge quien se encuentra recluido en el centro penitenciario y carcelario de Itagüí es mucho más grave cuando los docentes son seleccionados o son sacados aleatoriamente por los delincuentes para extorsionarlos de manera individual y ahí entonces tenemos el grave problema que hemos denunciado una y otras veces que la unidad nacional de protección no asume el estudio de nivel de riesgo de estos docentes por considerar que este tipo de delitos no son realizados por los actores del conflicto armado dejando en total despotección a los docentes en los diferentes sitios del país como ya es tradicional el profesor Luis Gruber Ibarra presidente de la federación colombiana de los trabajadores de la educación nos editorializa nuestro espacio un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano es importante ratificar y recordar que en el mes de mayo logramos un acuerdo donde no va más la evaluación de competencia reconocemos hoy que este logro el gobierno hoy afirma con nosotros que no va más la evaluación de competencia creemos que este avance tenemos que darle el debido tratamiento para que en la dignificación de vida de los compañeros del 1278 esta dirección de FECODE tiene un propósito y es buscarle solución a este tema y es así como la junta nacional le dio un respaldo a la comisión negociadora nosotros hoy podemos decir que el acuerdo está por buscar está por conquistarse está por lograrse pero la decisión que tiene este comité ejecutivo es que vamos a negociar para buscar un acuerdo y el acuerdo tiene un piso tiene un fundamento título, experiencia y producción académica el gobierno como actor de la discusión podrá poner otros temas y eso será en el objeto de la discusión de la polémica de la diferencia pero también queremos decir que nosotros creemos que el mandato que nos dieron los maestros es coayuvar en la solución de sus problemas más allá de los intereses de grupo más allá de los intereses políticos particulares nos toca cumplir el sagrado mandato de los maestros y es darle salida a los problemas que aquejan de la educación y de los educadores es así como el lunes y martes nos sentaremos a buscar la mejor solución en cuáles serían los criterios con los que avanzaríamos fundado en lo que hoy tenemos como producto del mes de mayo como producto de la junta nacional y el respaldo que dio el magisterio colombiano en la pasada jornada del 6 de noviembre también decimos que en esas diversas gestiones que estamos haciendo en reunión con el presidente del senado se definió por resolución los representantes del senado para la comisión tripartita que seguirá discutiendo el nuevo estatuto que regirá la profesión docente también el presidente del senado se comprometió junto con el gobierno en que el artículo donde la nación concurre a deudas va en el nuevo plan de desarrollo finalizamos nuestro informe diciendo que FECODE y los maestros de Colombia hemos sido víctimas del conflicto por eso el llamado que hacemos para que el proceso de paz no se detenga para que el proceso de paz es exitoso es en la ratificación que la apostamos a la paz que la apostamos no solo a la paz en el armisticio la apostamos a la paz laboral y creemos nosotros que si avanzamos en reivindicaciones como nivelación nuevos estatutos nuevos criterios para el ascenso de los maestros del 1278 estamos cumpliendo con el mandato a los maestros les decimos fortalezcamos la unidad que prime el interés general y no el interés grupista feliz fin de semana para todas y todos no olviden mañana contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas el próximo 25 de noviembre día internacional de la no violencia contra la mujer será nuestro tema gracias por ver el próximo 25 de noviembre Un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días. Adiós. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.